Deja de llevar por la abundancia de la naturaleza, de la cultura, de la experiencia envolvente y digital de Bonanza. El montaje audiovisual más grande que ha visto Nicaragua. Managua Lab y la Iniciativa Cultural Alemana Nicaragüense presentan. Maral Salmaz, Cero Cash, Alemania, Revuelta Sonora y Momotombo, Nicaragua. En una estructura única de 400 metros cuadrados de audio y video. 15 de octubre en Galería Santo Domingo, desde las 9 de la noche. Entrada 100 Córdoba.